El amor 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 A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor 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 No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 El amor